Bueno chicas para los ingredientes de nuestro bizcocho de harina para hot cakes van a ser los siguientes Aquí tengo 5 20 gramos de harina para hot cakes, yo estoy utilizando de esta O pueden ustedes utilizar de la marca de su preferencia Vamos a necesitar una tacita de aceite vegetal, 4 piezas de huevo La vamos a poner por separado, 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de leche de natura Y bueno mis amores pues aquí tengo ya por separado lo que son nuestras yemitas de, nuestras claritas de huevo Y las voy a batir que quede a punto turrón Y bueno chicas, aquí mismo voy a estar agregando lo que es la azúcar Solamente la mitad O pueden agregarla toda como ustedes prefieran Pero yo lo voy a estar haciendo así Este, pausadamente Y bueno chicas, les sigo mostrando el procedimiento Y bueno mis amores, en este momento lo voy a integrar lo que es una parte del azúcar Y voy a seguir batiendo para que se integre perfectamente Ok Y bueno mis corazones, pues ya tengo aquí lo que es mis claritas batidas, estas las voy a reservar, voy a seguir con el siguiente paso, voy a integrar en este bol, esto lo vamos a quitar a mano, voy a poner aquí, vamos a poner aquí lo que son las claritas de huevo. Y vamos a integrar también lo que nos quedó de la azúcar y lo vamos a batir para que esto aclare un poquito. Aquí mismo vamos a integrar también lo que es nuestro aceite, nuestra leche y nuestra harina. Ustedes si le quieren poner también vainilla pueden hacerlo. Si se fijan aquí en nuestro batido nuestras yemitas cambian de color a la hora de batir, así es como quiero que quede, voy a seguir batiendo y voy a estar integrando los demás ingredientes. Y bueno mis corazones, aquí mismo voy a estar integrando lo que es nuestro aceite. Y para que no se volatice ya que es polvo, voy a estarlo haciendo así con mi batidora. Y ya después pues estar integrando bien la harina y le doy una batidita. Ahora sí yo con nuestra batidora encendida. Esto es solamente para que no se volatice. Quiero comentar que ya tenía mi harina cernida, ya la había tamizado. Porque si la pones así va a quedar con algunos grumos y pues no queremos que quede con grumos nuestra mezcla. Entonces yo ya la voy a hacer muy grande de mente para no hacer el video muy largo. Y bueno mis amores, ya que tengo toda mi mezcla lista, yo sí le voy a poner un chorrito de vainilla, más o menos como una cucharadita. Y voy a batir por un minutito más o menos para que se integre el sabor. Eso es para que agarren mejor sabor. Y bueno, ahorita les muestro el siguiente paso. Y bueno mis amores, pues ya tengo mis mezclas listas. Ya sea que pase esta hacia acá y la vamos a integrar en movimientos envolventes. Yo creo que lo voy a hacer así. Lo vamos a integrar en movimientos envolventes con una espátula o igual con una cuchara, se puede igualmente. Yo voy a estar utilizando una palita, una miserable. Voy a estar utilizando, voy a estar pasando mis claritas para acá. Y los voy a estar integrando con movimientos envolventes para que no pierda su de esta espumita y para que agarre mayor volumen el pastelito que vamos a hacer, nuestro bizcochito. Y ya verán el resultado chicas. Y bueno chicas, ahorita voy a hacer este paso y les muestro el resultado total. Y bueno mis corazones, pues ya tengo listo lo que es mi mezcla. Miren, aquí tengo también previamente ya mi molde. Este es desmontable, pero igual para que no se me pegue mi bizcochito, preferí ponerle papel encerado o de para horno. Le puse en el fondo y le puse a los laterales porque se va a esponjar bastante. Entonces, esta medida es de 9 de altura por 26 de diámetro. Y lo voy a vaciar lo que es mi bizcochito. Y lo que haré al final es darle unos golpecitos ya que tiene bastante, este, pues burbujitas para que no le queden burbujitas más que nada. Y lo voy a llevar al horno aproximadamente por unos 45 minutos. O depende del horno que ustedes tengan, solamente hay que estar chequeando con un palillo al final para ver que ya esté cocido en su totalidad. Y bueno, ahora sí chicas, pues le voy a dar unos golpecitos o lo pueden hacer también con la misma espátula. Y bueno, lo llevo al horno y nos vemos en un momento más chicas. Y bueno mis amores, pues así es como quedó mi bizcochito con harina de hot cakes, sabor vainilla. Y bueno mis amores, ya hice la prueba del palillo. Este fue resultado, miren que esponjocito el tamaño del pan, quedó súper esponjocito, miren que delicia. Bueno mis amores, pues esto sería todo. Si les gustó el video, no se olviden de compartirlo. Miren, denle like, compartan el video y si no se han suscrito los invito a suscribirse, toquen la campanita. Y bueno mis amores, ahora sí nos vemos en el siguiente video. Hasta luego mis corazones. Mis amores, no me podía ir sin antes mostrarles cómo queda por dentro. Miren, miren cómo queda de esponjocito este bizcochito. Y lo voy a mostrar así, miren nada más qué belleza chicas. Qué belleza, vean. Vean qué belleza. Este lo pueden utilizar para un pan de tres leches fácilmente, porque su esponjocidad está delicioso. Ahorita, pues con un vasito de leche, chicos, me lo voy a deleitar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Atrévanse a recrearlo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego mis amores. Gracias. Gracias. Gracias.